Yo siempre señalé que esta era una operación donde el grupo de gestión era un grupo UDI. No solo por el tema de Chadwick, sino que por el resto de los involucrados, los actores y los operadores eran esencialmente gente de la UDI. Y los nuevos antecedentes, no sé si no confirmar aquello, lo dijimos hace un par de años. No sé si tanto, pero bueno, cuando esto se inició y estaban los primeros antecedentes y los nuevos antecedentes, no sé si no corroborar aquello, este WhatsApp entre el alcalde de la VIN, con su lleno, no sé si no confirmar que efectivamente en esto había un entramado, una asociación que involucraba básicamente gente de la UDI. Incluso en aquella ocasión señalé que el resto eran ingenuos al respecto.